Así es, estamos juntando firmas para el arreglo de la ruta número 46. Sabemos que esta ruta está llena de pozos, lo cual dificulta el tránsito, no sólo por la rotura que generan los vehículos, sino también por lo riesgoso que es el poder llegar a causar accidentes de tránsito que cuesten la vida de personas. Entonces la idea es recolectar firmas de los vecinos de Bragado para luego presentar a quien corresponda para exigir el arreglo de esta ruta. Bueno, ¿esto lo vienen haciendo ya? ¿Comenzaron ahora? ¿Cuántos días piensan realizar esto? Bueno, esto arrancó hace dos días, ya llenamos varias planillas con firmas, la gente cae muy bien esto, la gente está preocupada realmente por esto, se ve afectada. Vamos a seguir haciéndolo y estamos parados en esta esquina, pero seguramente la semana que viene estaremos a la salida de los supermercados para ir posicionándonos en distintos puntos de Bragado para que toda la gente pueda acercarse y colaborar con su firma. Bueno, el banner es más que elocuente, ¿no? Sí, bueno, la idea del banner es que sea un poco gracioso de alguna manera, pero que también deje un mensaje. Esa es la idea que tenemos nosotros en todas las campañas que hemos iniciado, como el caso del SIDA o del tránsito, que vamos a continuar realizándolas. Usar algo que llame la atención, que sea gracioso, pero que a la vez deje un mensaje de concientización para la gente. Bien. Ustedes saben que el día martes va a estar el gobernador embragado, no sé si va a venir al casco urbano, pero sí va a estar en la planta de Trasva, allí en ruta 46 y casi 5. Sí, así es. Bueno, espero que si transita la ruta número 46 pueda ver cuál es su estado y se preocupe y tome medidas en el asunto. Digo, por ahí estaría bueno que le lleven para que lo vean, ¿no? Le acerquemos el banner y las firmas para que vean que acá en Bragado, por lo menos nos estamos preocupando por esto y tratamos de que se solucione. Me decías que la gente se muestra predispuesta y preocupada por el tema. Sí, así es. La gente colabora con su firma y entiende que si todos nos unimos y reclamamos algo es más fácil que se logre.